Esto es EVEN TV Mi nombre es Cristina, yo hago bistrofusión Mi taller se llama Artesanía CB Un emprendimiento que empezó como un hobby y terminó haciendo un trabajo Me dedico casi en exclusiva a cumpleaños de 15, casamientos, cumpleaños de 50 Mis trabajos empezaron con el tema de la porcelana fría Eran todos souvenirs para chicos y más que nada era eso Después salió la vitrofusión, a raíz de eso salió el tema de las velas para incluir en los adornos de los centros de mesa Entonces bueno, empecé a hacer velas, empecé con las velas cuadradas, las redonditas Y en vitrofusión normalmente utilizo algunos soportes que son o la madera o el hierro En el caso de ahí muchos centros de mesa que están hechos en hierro con una pieza de vitrofusión Más que nada a pedido del cliente, o sea no se hace nada estándar No es que yo tengo una cajita y el cliente tiene que conformarse con una cajita, un platito o una vela Sino que viene, charlamos, trato de ver qué idea tienen o qué es lo que más les gusta Y a partir de ahí bueno empezar de acuerdo con ellos a ver qué es lo que se puede hacer O sea el cliente me contacta Tanto telefónicamente o con el boca a boca que es el principal digamos soporte Con la revista Entonces bueno, coordinamos un horario, nos entrevistamos Como bueno yo trabajo en casa es como que no puedo poner la dirección y un horario súper extenso Entonces prefiero que me llamen, coordinamos un horario, vienen Si ya me dicen más o menos la idea que tienen de lo que necesitan para el cumpleaños, casamiento o lo que sea Bueno yo ya voy con una idea de lo que tengo que mostrarles Pero muchas veces vienen con ningún tipo de idea Lo que yo siempre hago antes de que contraten el trabajo por un tema de que ellos se queden tranquilos De que yo me quede tranquila es hacer una muestra Yo hago una muestra, los tres días de que vinieron, tuvimos la charla y todo eso vienen a ver la muestra A partir de ahí o se hace una pequeña modificación O si ya están conformes con eso, bueno ahí si empezamos con el trabajo A mi me gusta que las cosas queden bien terminadas O sea si yo ya veo una falla en el trabajo antes de entregarlo Obviamente yo lo voy a rehacer para que quede bien y quedarme yo conforme con las cosas No cuesta, no cuesta y va en la imagen que vos le estás dando o al cliente o al quien recibe el souvenir Que es una cajita pintada que lleva tu nombre Y le das vuelta a la cajita hasta sin pintar Entonces digo bueno, todas esas cosas yo las tengo mucho en cuenta A él, de cocomo, muevin y a este A él, de cocomo, muevin y a este Bocho mamá si va, ella Muevin y a este, de coquima, ella A él, de coquima, muevin y a este A él, de coquima, muevin y a este Bueno, mi nombre es Cristina Soy de Artesanía CB Si quieren contactarse conmigo lo pueden hacer al teléfono al 452 2079 O a mi celular 15 523 3614 Y si no por mail a jabolio todo junto en minúscula Arroba ciudad punto com punto ar Y bueno, les agradezco mucho a los chicos de Event TV Por haberme ofrecido esta oportunidad De hacerme conocer por otro medio que no sea el gráfico Muchas gracias Esto es Event TV